En esta ocasión les vamos a presentar un festival de cine que viene ya, mañana empieza, así es que chéquenlo y vaya preparando su maleta. El Festival Internacional de Cine Guanajuato realizará su edición número 18 del 17 al 26 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. Esta vez la imagen fue inspirada por el libro La Metamorfosis de Franz Kafka, que está celebrando 100 años de su publicación y del que se abordará en mesas redondas sobre su influencia en el cine. Además, Turquía será el país invitado, del que se proyectarán varias cintas como Sivas, así como la selección de cine sin lente que será musicalizada por el grupo turco Baba Sula. Durante el festival se rendirá homenaje al actor Erick del Castillo por su trayectoria cinematográfica, así como Jacqueline Andere y Guadalupe Ferrer en el foro Mujeres de Cine y Televisión. También habrá conciertos, funciones desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada y muchas fiestas. 7 al 26 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital.